Hola, soy Pablo Illanes, escritor y guionista y les quiero hablar de No la mires a los ojos. Esta novela basada en la teleserie que escribí en el año 99, Fuera de Control, probablemente algunos de ustedes la vieron, probablemente otros no, pero seguramente recordarán personajes como Salita Miriafe, Axel Tumacher, La Diente de Oro o Loco Arón. Todos estos personajes están en esta versión literaria de Fuera de Control, una novela llena de intriga que para mí fue muy importante escribir, me tomó mucho tiempo decidirme y atreverme a adaptar esta historia trágica al formato literario y estoy muy contento porque me ofreció toda la libertad del mundo para poder complementar el universo de Fuera de Control, el universo de esta historia de revancha y poder complementarlo con otros personajes, con otros universos y con otras emociones. Espero que no se la pierdan porque es un trabajo hecho desde el corazón y hecho con toda la libertad del mundo, diseñado no solamente por los que vieron la telenovela, sino también para los que estén esperando una novela, un thriller, una novela policial, una novela cargada de emoción, de romance y de intriga. No lo mires a los ojos, ya se encuentra disponible en todas las librerías de Arica a Punta Arenas y en e-book. Déjenme sus comentarios en mi cuenta de Instagram, pillanes. Los que la lean, cuéntenme todo lo que les parece y les mando un gran abrazo. No se la pierdan.